La Asamblea Nacional de Panamá aprobó por unanimidad en segundo debate la Ley de Imprescriptibilidad, un instrumento que debe ser aprobado en un tercer debate y sancionado por el Presidente de la República, evitará que los delitos de corrupción prescriban tal y como ocurre en la legislación vigente. El debate del proyecto de Ley 514 no ha sido fácil, pros y contras se han presentado a lo largo de las discusiones. La segunda discusión se centró en cuestionamientos tan polémicos como establecer de por vida la imprescriptibilidad de los delitos contra la Administración Pública y que la ley no solo sea aplicable para los funcionarios que participen de estos actos, sino también para las personas jurídicas. Otra polémica que surgió durante el debate y que fue desestimada fue la intención de un grupo de opositor de incluir en el proyecto de ley un artículo nuevo que establece la suspensión de la investigación o proceso en el que el investigado o imputado solicite a una oficina pública la prueba que lo desvincula o exime de responsabilidad penal. Esta recomendación fue calificada por el diputado oficialista Adolfo Valderrama como un mecanismo para la impunidad. Eso limita a todo tipo de investigación y va en contra de la ley. Es un mecanismo de impunidad. Yo solicito una prueba que sé que no existe con la intención que se archive el expediente. Pedro Miguel González buscando la quinta pata al gato para que no se apruebe la ley contra la corrupción. Mientras tanto, opositores cuestionaron a los oficialistas de no querer que las empresas a las que se les compruebe actos de corrupción puedan contratar con el Estado. Tras una calidad de discusión, finalmente en el debate se aprobó una norma para inhabilitar la contratación con el Estado a personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por sentencia judicial definitiva por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, terrorismo, financiamiento del terrorismo o contra la seguridad colectiva.